Me ajusto la camisa, ajusto el pecho al corazón Ajusto el corazón al alma, estoy cansado Cansado de huirme como un pótero que busca antepasados muertos De atarme a la nariz que deja en el portón La bestia de la zona Me ajusto la camisa, ajusto el pecho al corazón Ajusto el corazón al alma, estoy cansado Me ajusto la camisa, ajusto el pecho al corazón Ajusto el corazón al alma, estoy cansado Estoy perdido, perdido de encontrarme tantas veces En el mismo lugar que ocupo en el espacio De no poder seguir mi propia huella Mientras delante avánzame el que soy Sin que pueda tocarme, sin que tocarme pueda Me ajusto la camisa, ajusto el pecho al corazón Ajusto el corazón al alma, estoy cansado Me ajusto la camisa, ajusto el pecho al corazón Ajusto el corazón al alma, estoy cansado Ajusto el corazón al alma, estoy cansado Estoy más hondo, más cerca de... de la casa vacía Que inunda mis sentidos Para verme de frente Mientras más se me empuja desde fuera Me perforan los ojos Los pies me son cortados Los pies me son cortados Arde la habitación donde la voz La cera turbia siniquidades Me ajusto la camisa, ajusto el pecho al corazón Ajusto el corazón Ajusto el corazón al alma, estoy cansado Me ajusto la camisa, ajusto el pecho al corazón Me ajusto la camisa, ajusto el pecho al corazón Estar esperándome, ni a la diestra del pueblo Ni en la intocada atmósfera del silencio absoluto Solo en la espada de la duda, en el filo de agua Limites que al hallarse se definen Me ajusto la camisa, ajusto el pecho al corazón Me ajusto la camisa, ajusto el pecho al corazón Ajusto el corazón al alma, estoy cansado Me ajusto la camisa, ajusto el pecho al corazón Ajusto el corazón al alma, estoy cansado Ajusto el pecho al corazón Gracias.